Los restos de tres personas fueron hallados este lunes en una fosa común en las proximidades de Guavaverri, esto en San Pedro de Macorís, al este de la República Dominicana. Con relación al hecho, están detenidos en este momento Radamés Antonio Ramírez y Hugo Antonio Zorrilla Alfonseca. Este último es hijo, por cierto, de un coronel de la policía. Según informes, se trata de tres transportistas quienes hace días habían sido reportados como desaparecidos. Uno de ellos fue identificado como David Polanco, chofer de la ruta B de San Pedro de Macorís. Él fue secuestrado, según se sabe, hace 22 días junto a su vehículo, un minibus marca Nissan Urban Blanco del año 2007.